¿Qué te cuento? Aitana luce muy tierna junto a su papá, vestidos de vaqueros. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? La segunda temporada de The Viaje con los Derbés ha mostrado cómo la familia se divierte en parques, bosques, lagos y montañas. De diferentes localidades de los Estados Unidos. Las nuevas aventuras de Eugenio Derbés, su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos ha tenido un toque muy americano. Y en uno de los episodios, el actor de 59 años se vistió de vaquero con su hija menor Aitana. Hace unos días, el también productor, director y comediante recordado por grandes producciones como La Familia Peluche, compartió una tierna fotografía en su cuenta de Instagram en compañía de su pequeña hija. En la que en medio de uno de los viajes que realizó la familia, tuvieron una breve parada para tomarse una fotografía que seguramente guardarán con mucho cariño. En medio de un enorme terreno hermoso y con una afortunada vista de las montañas estadounidenses, Eugenio luce una camisa al mejor estilo del viejo oeste. Con bordados anaranjados y completó su outfit vaquero con un clásico sombrero. Mientras que Aitana por su parte luce tierna junto a su papá, mientras lleva una camisa roja con bordados blancos y también un sombrero negro. El post alcanzó más de 400 mil me gusta, en el que muchos de los 16 millones de seguidores de Eugenio Derbez reaccionaron y dejaron sus impresiones. También personalidades como Sandra Echeverría, Ana Martín, entre otros, escribieron mensajes cariñosos para el orgulloso padre de Aitana. Pero bueno, ¿tú qué opinas de la increíble relación que tienen padre e hija? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y sobre todo con tus artistas favoritos. Yo soy Zoe y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!